Solo por la gaviota que un diabolón y se llevó mi vida y más que se yo Debe ser Samir tiene apena que dos o tres veces está en la cabeza Vamos a ver cómo suena la canción a Samir Y dice así, vamos a ver Ando buscándome al parque Pa' toquenme el color Ando buscando un amante Pa' toquenme el color Ando mi pato buscándome Que Dios te será el peor Ando mi pato buscándome Que Dios te será el peor Ando mi pato buscándome Que Dios te será el peor Me parece que la muerte es la que te da el perdón Me parece que la muerte es la que te da el perdón Tiene tu mala suerte y la que sigue mejor Me parece que la muerte es la que te da el perdón Me parece que la muerte es la que te da el perdón Muy bien, un aplauso No